No sabes que te pienso, no te puedo soltar No sabes que te intento a toda costa Reemplaza, si algún día lo logro, no lo vas a saber Hace años que en tus días, ya no tengo que ver No sabes que conservo tu pintura en mi pared No sabes que te sigo, sigiloso por la red No sabes que estoy vivo, no sabes dónde estoy Para hacerlo resumido, ya no sabes ni quién soy Pero sabes que existo, lo difícil ya está Sabes que existo, no elijas a alguien más Sabes que existo, te lo juro, fui verdad ¿Cómo pudiste avanzar? No sabes expresarte, bien que sabes coquetear No sabes relajarte y nunca supiste arriesgar Pero sabes, me marcaste para todas las demás Tengo más de una sombra y lo tienen que aceptar Sabes que existo, lo difícil ya está Sabes que existo, no elijas a alguien más Sabes que existo, te lo juro, fui verdad Cómo pudiste avanzar Cómo pudiste avanzar La espina de un romance que no se pudo cerrar Te persigue hasta que la obsesión se hace fe En poder retomar No sabes de los kilos que sudando eliminé No sabes del bigote que valiente me dejé Si te encuentro por la calle No podrás reconocer Hay muchas, muchas cosas que yo tampoco sé